¡Uepa! Así se baila mi amor Acá, para allá Hoy he vuelto mi negra Para hacerte bailar Para hacerte gozar Hoy he vuelto mi negra Para hacerte bailar Para hacerte gozar Yo quiero ver tu cadera en acción Con mi ritmo de sabrosón Yo quiero ver tu cadera en acción Con mi ritmo de sabrosón Con mi ritmo de sabrosón Agáchate otra vez Yo te quiero ver Pa' adentro y pa' afuera Me mata tu bebé Agáchate otra vez Yo te quiero ver Pa' adentro y pa' afuera Me mata tu bebé Agáchate otra vez Yo te quiero ver Pa' adentro y pa' afuera Me mata tu bebé Agáchate otra vez Yo te quiero ver Pa' adentro y pa' afuera Me mata tu bebé ¡Vonte a mover! 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 ¡Vonte a mover!